¡Bienvenido a Radio Pradera! Hoy tenemos con nosotros a Roberto que nos va a hablar El informe de la 1 de 2017 El informe de la 1 de 2017 nos habla de que hay muchas muertes por pobreza Os presentamos al experto Lucas Hola Buenas tardes En el 2017 vieron que había una muerte de niños cada 5 segundos No sigas, vamos a verlo Hola A 5 segundos desaparece un niño Este vídeo ha durado 50 segundos Esos son 10 niños menos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!